Buenas tardes! Buenas tardes! Ya hemos empezado! Estamos andando sin el comunicarlo! Porque no vamos a comunicar, sino para que vamos a comunicarlo! Claro! Porque ya vuelve a El Compas! Vuelve a El Compas! Y estamos hablando así porque... Como saben, desde hace unas temporadas Estamos... En un grupo... Terrorista! Soy el cajonero! Estoy en Anónimo! No! No! Es un poco! Bueno, pues tú eres la duquesa de Alba que se ha fusionado con Lucía José! ¡Gracias! Pero el amarillo de la duquesa de Alba y el amarillo de la duquesa de Alba! Es verdad! Supe en dicha práctica! Sí! Ahí va! Estamos en un grupo terrorista Y no hay mayor atentado Para... Para la humanidad! Si tú te la duquesa de Alba! Esto es como el cajonero de Lucía! Vale! Vale! Tú vas hablando y vas en el equipo allá! Pero vas a hablar a mi ritmo! Venga! Que me van a dar el ritmo! Venga! Yo el cajonero de Lucía! Venga! Vamos! Puede de Radio El Compas! En su temporada número... Númbero! Ocho! O lo que es lo mismo! E... Equino! No! Y damos ahí! V! Palito, palito, palito! Eso! Ocho! Ocho! Que es la que viene después de la siete! De la siete! Ya no me sale siete! No tengo como la siete! Siete! Que antes no te decían como! Lo bueno! Aparte! Eso! Corremos con nueva sesiónes! Que están por determinar! Del verbo... Avegacemos! 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 AVEGACEMO! 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 Nuevas sesiones! Nuevo! Nuevos! Contenidos! Contenidos! Nuevo! No sé cómo va a ser bíblico! Nuevo! Nuevo! Todo es nuevo porque es una nueva temporada! Claro! Es una tontería, es un anuncio para la temporada ya sabéis! Claro! Bueno, tenemos una sesión con una temporada nueva, con nuevas sesiones, luego con colaboradores, entrevistas, muchas cosas. Y aparte, como siempre, paisajes de Toledo. Vistas, vistas. Vistas de Toledo. Anunciando claramente la llegada de la nueva temporada de radio. De radio. Algo más. Es lo que pone aquí en la página. Algo más. ¿Vale? Todo esto y mucho más a partir del día. 22 de abril de... 2013. Abril. 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 ¡Cómo, abrazo, relleno! 22 de abril de... ¿De 2013? De... ¡Hostia! Vale. Eso. Pues eso, que os esperamos a todos. Esperamos a todos porque tenemos rehenes. Tenemos rehenes aquí con... Con do e. ¿Con qué? ¿Nas intercaladas? Claro, que es mura. El mura es un... Y el buey. Muda y el buey. La muda y el buey. Claro. Ahorita que viene la de la azul. Claro. Pues eso, que a partir del 22... Do de... A ver, si va a gustar dos tiguetas. ¿De dónde? De 2013. Bueno, los controlo es ustedes. Por favor. Pagar el rescate. Y traerme tabaco y una cuña de chocolate. Que estoy pasando la puta. De verdad. Por favor. Que esta gente son muy locos. Por favor. Se jaltan de poco con chocos. Ay, qué malo estoy pasando. Ay, mamá. Ay, mamá. Se acordaron que a veces no es muerta que esos cabrones el 22 de abril. El 22 de abril haría veces no es muerta. Y por qué quiera que empiece Radio El Compá. ¡Tracatrac!